Bueno, ya comentábamos un poco más temprano con Rodrigo Pacheco los datos de Inegi sobre la clase media en México y pues un dato que se ha destacado mucho a partir de que se dio a conocer esta investigación, pues es que entre 2018 y 2020 la clase media mexicana perdió entre 6.2 y 6.3 millones de integrantes. Pero vamos a entrar en el detalle con Gerardo Leiva Parra, director general adjunto de investigación de Inegi. ¿Qué tal? Gerardo, bienvenido al programa. Pascal, buen día. Gracias por tener en el programa. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos algunos de los datos que vale la pena destacar de esta investigación. Sí, bueno, este es un ejercicio que hicimos en el área de investigación de la Inegi a partir de la información de la Inegi. Entonces usamos información de gastos de los hogares porque pensamos que esta información de gastos es una vía que nos permite reflejar adecuadamente las prácticas económicas de las personas. Las personas pueden, digamos, un poquito mentirte sobre el ingreso que reciben, pero más difícilmente pueden mentirte sobre su gasto. Sobre todo si vemos un conjunto amplio de rubros de gasto, aquí usamos 15 rubros de gasto distintos, y con esos rubros de gasto podemos darnos cuenta de cuáles son las prácticas, digamos, de consumo en términos de aspectos relacionados con la alimentación, con el mantenimiento de los activos del hogar, con la manera en la cual la gente se presenta ante otras personas, con el tipo de pagos que hacen para, digamos, darse una imagen en el entorno social y para llevar su vida, digamos, de manera normal, natural. Y eso nos permite generar una clasificación con estadística multivariada, en la cual conformamos una especie de nubes en las que podemos identificar las personas y los hogares que tienen prácticas en cuanto a su gasto, similares al resto. Entonces, de manera natural, vemos que es en agrupaciones de hogares, unos más similares entre sí, distintos de otros, y esas, digamos, agrupaciones, esas nubes multidimensionales que se conforman, nos ayudan a identificar los hogares que tienen más en común entre sí y menos en común con el resto. Déjame preguntarte esto, Gerardo. Si eres tan amable, preguntarte qué es una persona de clase media, económicamente hablando. Mira, estamos en este proceso que te comento, es un conjunto de la población que tiene prácticas de gasto similares entre sí, que tienen, por ejemplo, pensémoslo así, mucha similitud en su comportamiento económico cuando lo hacemos per cápita, y eso nos da como resultado la posibilidad de hacer perfiles, ¿no? Digamos, son gente que no tiene gran diferencia en términos de edades, un poquito más jóvenes quienes son de clase media, son por medio de 35 o 36 años, pero son gente, por ejemplo, que tiene un nivel de estudios, que está intermedio entre la clase baja y la clase alta, como la de esperarse, ¿no? Por ejemplo, las personas de clase alta en México tienen 15.2 años de educación en promedio, cuando los de clase media tienen apenas 11.2 años en promedio de educación, y los de clase baja tienen como 8.2. Entonces, también, como la mitad de la población en clase media, un poquito más del 50%, si me doy un punto 2%, tiene al menos un integrante del hogar con educación universitaria, cuando, por ejemplo, la clase alta, pues más del 90% tiene esa condición, y en la clase baja, pues menos del 20%, ¿no? ¿Cuánto? ¿14% en la baja? Menos del 20%, es 18.6% en clase baja, 51.2% en clase media, y 92% en clase alta. Entonces, digamos, la educación hace una diferencia importante, y una cosa interesante es que en el estudio que hicimos, no pusimos la educación como variable para separar las clases, pero, digamos, una vez que hacemos esos conglomerados que se separan entre sí y manera natural, por día de gasto, podemos ver que sí hay diferencias importantes en términos de educación. Algo que me llamó muchísimo la atención de los resultados que obtuvimos, es que incluso en cuestiones donde uno se esperaría que fuera más una lotería, donde la suerte, más que la condición económica la que determina si hay discapacitado o no, por ejemplo, sí vemos que hay una mayor prevalencia de discapacitados entre quienes están en la clase baja, que es la clase mayoritaria, ¿no? O sea, estamos hablando de que para 2020, el 62% de las personas en México eran clase baja, el 37% clase media, y apenas el poquito menos del 1% clase alta. Entonces, démonos esta perspectiva. Este país es un país básicamente clase baja. La idea de que somos un país de clase media, pues no se sostiene con los datos que estamos nosotros presentando. Y dicho eso, entonces déjame regresar al tema de las discapacidades, que creo que es importante. Vemos que como una quinta parte de la población en clase baja, el 22.3%, presenta algún tipo de discapacidades, ¿no? Ese porcentaje en clase media es 15% y en clase alta es 6.9%. ¿Puedes repetirme el dato de en clase baja cuántos discapacitados hay? Es 22.3% del total de la población en clase baja. Acordemos que es la mayor parte de la población, ¿no? 22.3% de ellos tienen alguna discapacidad. En clase media es el 15% y en clase alta es el 6.9%. Entonces, no es una cuestión estrictamente de suerte, ¿no? Sí. Hay una asociación clara con la condición socioeconómica de la gente. Y incluso, algo que me llama más la atención es que incluso las discapacidades de nacimiento tienen mayor prevalencia entre la gente de clase baja que entre la gente de clase media y a su vez en la gente de clase media tiene mayor prevalencia que entre la gente de clase alta. Entonces, digamos, las condiciones de vida de la gente, incluso en algo que uno pensaría que no tiene que ver con la clase social a la que se pertenece, pues hace diferencia importante según el estrato social en el que se encuentra en la clase alta. Déjame preguntarte esto, Gerardo. Partiendo del dato que 6.2, 6.3 millones de personas salieron de la clase media entre 2018 y 2020, ¿a dónde se fueron? ¿A la clase baja? Sí, fundamentalmente a la clase baja porque entre 18 y 20 lo que nosotros vimos fue una disminución en el número de personas en clase alta, ¿no? O sea, en 18 teníamos 1.8 millones y en 20 teníamos 1 millón, ¿no? 1.023.000. Sí, entonces tenemos menos en clase alta, tenemos menos en clase media, ¿no? Este, que pasó de 53 a 47 millones y tenemos más de clase baja que pasó de 69.8 a 78.5. Entonces, definitivamente lo que pasó es que el efecto del impacto económico tan severo del COVID y todas sus consecuencias con el congelamiento de las actividades económicas en el país pues terminó deteriorando la calidad de vida de la gente y aumentando el número de personas en clase baja. ¿Cuál es el nivel de gasto de alguien de clase media? El nivel de, este, mira, déjame te lo, lo que tengo en la mano son datos de ingreso y algunos elementos de la estructura del gasto que te voy a comentar enseguida, ¿no? El ingreso promedio de una persona de clase baja en México para 2020 era de poco más de 11.000 pesos. ¿En clase baja? Para baja. En la media, el doble, 22.000 pesos. Y en la alta, 78.000 pesos. ¿No? Entonces, este, recordemos otra vez, la mayor parte de la población de México es clase baja. Y, ahora, estos son promedios. Estos, digamos, nosotros no definimos las clases a partir del ingreso, sino que el ingreso es un resultado de la clasificación que hicimos de los patrones de gasto de los hogares. Entonces, estas, eso significa que tú te puedes encontrar a las personas en clase media que tienen ingresos, pues, de 50.000 pesos o de, este, 13.000 pesos, ¿no? Digamos, el intervalo es más o menos amplio. Y hay traslapes entre los, en términos de ingresos de las personas en clase media con clase alta y personas de clase media con clase baja. Pero, digamos, en términos de promedios, pues, sí está esta escala que te digo, 11.000, 22.000, 78.000. Pues, muy interesante. Lamento mucho que se nos está terminando el tiempo. Yo sé que hay mucho más que platicar al respecto. Ojalá que tengamos una próxima oportunidad de profundizar. Gerardo, pero, bueno, quiero recomendarle mucho a nuestra audiencia toda la información de Inegi, ¿verdad? Pero, en especial, me parece que esto dice mucho sobre cómo le ha ido a la sociedad mexicana en la pandemia. Creo que es relevante y me parece que tendría que ser, pues, un insumo para políticas públicas. Y creo que para eso están instituciones como el Inegi, para ayudarnos a entender lo que está pasando en nuestro país y para que los tomadores de decisiones lo tomen en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas. Te agradezco muchísimo, Gerardo, que nos hayas acompañado. No, un placer. Muchas gracias. Cuenten con el Inegi. Gracias. Qué amable. Gracias, Gerardo Leiva Parra. Es director general adjunto de investigación del Inegi.